La Junta de Promotores recibe con los brazos abiertos al pitufo diabólico y aprovechando que le sacaron el medio millón de dólares por la troca AMG a su compadre, pues el Dedos de Tamarindo ha decidido pasear al Chiquilín por los mejores lugares de Las Vegas en agradecimiento por haber amenazado a su compadre y con el secreto deseo de que muy pronto le llene de mecánico su tallercito. No es cierto. Anda por las calles de Las Vegas como perrito sin dueño, tratando de causar lástima para que alguien lo invite a entrar a la Junta de Promotores y así continuar con su sueño de triunfar en la música. Pero como nadie lo invitó a pasar, empezó a meterse por las cocinas, donde encontró a este gordito que le pidió una audición para entrar a los chiles rellenos. Pero resultó que este sí cantaba. Y pues eso, como que sí no le gustó al medio metro de Apatzingán. Me cansé de rogar y le, me cansé de decirle, que yo sin ella te peda muero. Yo no quise escucharla, si sus labios se abrieron, fue padecido, ya no te quise. Pero si entiendo que este gordito como que nomás lo quería humillar, hizo que el Winnie Pooh de Apatzingán inmediatamente lo mandara a lamber gatos cerquita de su casa y que lo esperara sentado para cuando empezará la gira triunfal de los chiles rellenos. Me hicieron. Me vení, ché. Me vení. Sí, lo sigo. Ahorita, tilanache, te tengo una... A ver, perro negro. Hay la perra de donde vente. Hay que seguir el pari por ahí o qué? No, no.